dios te bendiga dios te guarde la palabra profética la biblia tiene códigos revelación vamos a la profecía bíblica relacionado también al ciclo agrícola en el antiguo israel así que nos vamos a tiempos muy lejanos pero hablando en lo profético de israel y la biblia muy importante estudiando de acuerdo a la profecía y de acuerdo al ciclo agrícola de la biblia esta profecía estructurada es necesario y un acceso para poder entender cómo desde la antigüedad se operaba se manejaba en esos tiempos vamos a hablar del ciclo agrícola en el antiguo israel y que representa cuál es el símbolo vamos a ver el símbolo dentro de los símbolos agrícolas que ha quedado registrado en la biblia bendito dios existe una información o detalle de importancia así que vamos a prestar importancia porque esto es profecía bíblica en el tema de lo agrícola en la antigüedad en un principio la palabra de dios fue enviada para gente sencilla y apegada que al campo para lograr que su pueblo entendiera con facilidad al padre celestial eso es un es un empleo de términos de figuras de afines de una actividad agrícola como son para que usted me pueda entender son las lluvias la siembra la tierra fértil las espigas las ciegas los granos la cosecha los frutos y más ya puede ir entendiendo poco a poco seguimos lo profético de tal forma que existe la asombrosa relación entre los elementos que se componen en el ciclo agrícola y la profecía bíblica esto va mano a mano esta profecía bíblica pero usando el término agrícola que si bien en aquellos tiempos era más clara y evidente que nuestros días debido a nuestro desapego en el campo porque no todo el mundo trabaja en el campo yo tengo la dicha que si trabaje por muchos años en el campo y siempre uno se mantiene con eso si usted ha trabajado en el campo puede entender su su comprensión si usted no ha trabajado nunca en el campo usted en ese lado está oscuro o sea no tiene conocimiento para decirlo así que usted puede entender así que la profecía bíblica de la misma forma clara en la que se perciben aquellas personas que fueron o trabajaron expresadamente primeramente primeramente en esa área para poder entender sobre el calendario hebreo es muy diferente primeramente que es lunar las estaciones lluviosas seca la ciega y el verano y la cosecha y en general los usos y las costumbres que se componían en el antiguo ciclo agrícola en israel de la biblia al mismo tiempo va a poder usted entendiendo con la profecía aún en fin de los tiempos usted se va a dar cuenta del mensaje profético realmente ya tocamos el conocimiento del ciclo agrícola antiguo el panorama la estación lluviosa lluvia temprana lluvia torrencial y lluvia tardía aquí vemos tres componentes profético lluvia temprana lluvia torrencial y lluvia tardía por otra parte la estación seca tocamos la ciega la trilla la separación del grano y la cosecha ya ahí recuperamos todo todo y seguimos conociendo el ciclo agrícola del antiguo israel es un panorama general el calendario agrícola del antiguo israel estaba compuesto por dos estaciones estación lluvia estación lluvia estación seca en las traducciones al español la biblia habla de estación lluviosa se le ha dominado también al invierno o estación seca de verano salmos 74 verso 17 tú estableciste los límites de la tierra y formaste el verano y el invierno ese es el código durante la estación lluviosa o el invierno se sembraba y la estación seca del verano se se gama la cosecha ya vamos entrando lo profético llega el invierno lluvioso y el perezoso no siembra cuando llega el verano se seca y no haya comida proverbios capítulo 20 verso 4 siempre que la biblia menciona al invierno se está refiriendo a la estación lluviosa ese es el punto clave cantares 2 11 ya el invierno ha terminado con el que terminaron las lluvias marcos capítulo 13 verso 18 pídale a dios que esto no suceda en el invierno y en el caso del verano a la estación seca preparan su comida en el verano en tiempo de la ciega y recogen su comida proverbios capítulo 6 verso 8 mateo 24 verso 32 de liguera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca ya va usted comprendiendo a lo que se refiere ni a invierno ni al verano como estaciones de ciclo agrícola agrícola estamos denominando la estación lluviosa y la estación seca vamos a hablar de la estación lluviosa comenzamos en lo profético hablando de la estación lluviosa la estación lluviosa duraba por lo general más o menos desde el mes de septiembre octubre y marzo abril de septiembre octubre o marzo abril estaba dividida en tres eventos naturales lluvia temprana lluvia torrencial y lluvia tardía proféticamente ya la hemos hablado la lluvia es vital sin esta no hay posibilidad de vida y el antiguo abril no era la excepción gracias a la lluvia los campos se llenaban de pastos verdes con lo que se alimentaba el ganado los manantiales volvían a susistirse sobre toda la tierra reseca por el duro verano de desértico y milagroso volvía a ser fértil claramente estos eventos naturales como la lluvia temprana la estación lluviosa comenzaba con unas ligeras lluvias que se encargaban de aflojar la tierra seca por regular se presentaban entre nuestros meses de septiembre y octubre y sólo duraba unos pocos días quizás hasta una semana pero eso era justo tiempo la cantidad necesaria de agua que la tierra endurece día y agrietada por la calurosa estación seca que necesitaba comenzar a ser araba ahora vamos a hablar de las lluvias torrenciales inmediatamente después de las lluvias tempranas llegaba esas lluvias torrenciales más o menos entre el mes de noviembre y diciembre esa lluvia no sólo regaba en los campos ya sembrados se les daba vida volviendo a ser que fértiles sino que también llenaban los depósitos de agua para todo el año ese es el punto profético lluvia tardía ahora vamos a hablar de la lluvia tardía así mismo entre enero y febrero se presentaba la lluvia tardía y se añade más a veces se extendían hasta marzo se cerraban como una estación lluviosa que servían para completar la maduración de las espigas estas lluvias eran ligeras y se alternaban con días de sol vamos a hablar en lo profético de la estación seca la estación seca por lo general comienza en nuestros meses de marzo abril se extendía a septiembre octubre al contrario de la estación lluviosa los caminos se volvían intransitable la estación seca era ideal para viajar por ello tres peregrinaciones anuales en jerusalén en las que efectuaban las fiestas conocidas como las siete fiestas de israel que se llenaba a cabo a lo largo de toda la estación durante la estación seca ocurrían cuatro eventos agrícolas la ciega número uno número dos la trilla número tres la separación del grano y la paja número cuatro la cosecha claramente vamos a explicar ahora para usted poder entender en lo profético qué representativo es esto bueno la ciega número uno vamos a la ciega la ciega ocurría el principio de la estación y consistía en cortar el trigo y la cebada y cualquier otro cereal como el centeno o la avena por ejemplo generalmente ocurría entre esos meses de marzo a junio número dos la trilla vamos a ver la trilla en lo profético alrededor de los meses entre junio y julio entre la ciega la cosecha ocurría la trilla extraer el grano interior de las espigas cortadas estas se trituraban las espigas cortadas se colocaba en el suelo y una persona montada en un tablón tirado por un animal les pasaba por encima así que se manejaba esto proféticamente la antigüedad la separación del grano una vez tributada de las espigas abiertas las cáscaras que contenían procedía a aventar todo ello al aire usando un vierdo aventador el grano por su peso caía en el piso los restos de las espigas eran llevados por el viento finalizada la tarea se recogía el grano para hacer almacenado por lo último que se juntaban los restos para ser usados como paja vamos a hablar ahora de la cosecha con esta actividad concluía la estación seca consistía en recoger los frutos de la tierra de la vid con la que se hacía el vino la oliva aceituna con la que se elaboraba el aceite y demás frutos como el dátil higo y granada entre septiembre y octubre y se extendía dependiendo de lo abundante que resultará los brotes recaputilando todo esto organizando todo eso examinando todo eso en resumen las estaciones del ciclo agrícola en el antiguo israel entre ambas contiene siete eventos estación lluviosa lluvia temprana octubre a noviembre lluvia torrencial noviembre a diciembre estación seca ciega marzo abril trilla mayo a junio separación mayo a junio cosecha junio a julio fíjense que la trilla es mayo a junio y separación también va a ir juntita mayo a junio sin embargo cosecha incluye junio y añade a julio una vez conocido lo interior en los siguientes capítulos claramente lo profético significa que cada uno de estos siete eventos en los cuales ellos estamos situados actualmente es un contenido totalmente la profecía bíblica en la relación con el ciclo agrícola en el antiguo israel es tremendo verdad es poderoso lo que podemos ver lo que estamos viendo es algo muy profético muy espiritual muy simbólico y realmente podemos ver que somos ese linaje escogido por el eterno así que sigamos avanzando este es el evangelio el evangelio del eterno tiempo profético tiempo decisivo buscarle mientras pueda ser hallado dios te bendiga dios te guarde salón salón